independizarme, o sea, hacer algún emprendimiento, ya no depender más de algún salario o de algo así, no eso como primera medida, segundo pues estar más, más enfocada en TikTok, volverme muy juiciosa con los videos crecer por aquí es súper importante, aquí a uno también le va bien, y bueno, ese es mi segundo propósito el tercero es ya meterme como en un plan de vivienda, empezar con algo para construir un futuro, para, o sea, yo nunca yo creo que cuando yo sea más vieja, Paulito, gracias, yo no voy a tener pensión, o sea, los jóvenes Gio, ¿por qué tan perdido me culicagao, el idaño? Dios te bendiga, ¿cómo te voy? ¿por qué me tenés tan abandonada? esperen pues, ¿en qué iba? Paulito, quiero, creo que cuando yo esté más adulta, o cuando yo ya no tenga trabajo, o bueno, yo no voy a tener pensión y eso se va a complicar demasiado, Ricardo, gracias, gracias a todos, vamos por el 120, vamos, vamos, que si se puede, si se puede entonces yo digo, no, hay que trabajar en los proyectos, miren, yo me focalizo, entonces yo quiero ser, invertir como en propiedad raíz, ¿cierto? yo me sueño, o no, me visualizo, o no, mi sueño no, me visualizo con unos edificios, o sea, que yo más adelante tenga la fortuna de decir ese edificio que ustedes ven allá me da para vivir y tener a mi familia, excelente, también me gustaría tener un lavadero de carros, o sea, tengo demasiados proyectos para ir a, a ir construyendo mi futuro, la verdad, hey, Gio, gracias, gracias, baby feliz año, porque has estado tan perdido como te fue en el año, en el año nuevo gracias, gracias, sí, entonces, bueno, quiero empezar así, poniendo mi granito de arena tratando, pues, independizarme, pero apoyándome en otras cosas, es lo que siempre trato de hacer para ir formando y construyendo un futuro que ya después me diga, me puedo relajar, puedo respirar, esto me da para vivir no me tengo que matar trabajando y puedo disfrutar más mi tiempo con mi familia disfrutar mi tiempo en las cosas que me gustan, Gio, gracias bueno, no les he parado casi bolas al chat, porque les he estado contando cuáles son mis propósitos entonces, entonces quiero como que en vez de pagar un arrendo, yo pagar el apartamento pues, uno paga un arrendo rico en vez de invertir como en el propio de uno, disfrutar el tiempo con ustedes pero eso ya les dije y ese fue mi segundo propósito estar más focalizado en TikTok hacerlos reír mucho a darles mucho contenido, muchos videos que pueden ver que no soy tan constante con los videos tener un horario aquí también para compartir con ustedes Gio, gracias, gracias por todos esos regalitos te quiero mucho, las rentas son caras allá, sí muy caras, dependiendo del sector, sí entonces lo mejor es que mientras tú pagas un arrendo recaro mejor te metas en tu propio apartamento y lo que pagas de arrendo lo pagas de cuota eso es lo mejor ¿qué otros propósitos tengo? no, son muchos son muchos y con mi familia sí que más yo a mi familia no la desamparo mi familia primero que todo mi mamá, mi abuela todos sí, es mejor tener tu propio hogar que estar pagando renta exacto entonces eso como propósitos hay muchos pues que que traté de empezar el año pasado pero bueno, se cubrieron para el 2023 y eso también es válido ¿qué más? ¿qué más les cuento yo a ustedes? no, no todo o sea Alejo gracias gracias por la rosita no, es que son muchas cosas las que uno uno se va como mentalizando y y bueno mientras voy construyendo les voy contando si tengo ideas nuevas y propósitos nuevos les voy contando ay no uno aquí parpadea es que ya top 59 entonces estaban más arriba ay no gracias a todos por todo el apoyo gracias por siempre estar gracias por venir a charlarme en acompañarme en darme tantos regalitos a hablarme a motivarme en ayudarme en controlar a esta gente o sea yo soy demasiado feliz y afortunada de tenerlos saludos para Haxel hola buenas noches eres preciosa ah bueno también tengo como propósito viajar nunca he salido del país quiero visitar México quiero tengo un viaje que estoy tratando de planear a Cottbus Alemania para agosto o sea tantas cosas que a ti muchas gracias hey Jan gracias a menos ojalá que sí